Hola, mi nombre es Melanie y estoy en quinto año de la escuela número 6 y te voy a recomendar un cuento. La vaca astronauta. Josefina era una vaca especial. Tenía 25 manchas negras, 3 manchitas marrones y unos ojos curiosos y un sueño enorme, convertirse en astronauta. Había un toro llamado Héctor que le parecía una tontería el sueño de Josefina, pero ella no era una vaca que se diera por vencida fácilmente. Un día se enfrentó a Héctor y a todos los toros que se reían de ella y decidió cumplir su sueño. Muchos animales se enteraron de su viaje. La jirafa Lucrecia, Ricardo el puma, Lourdes la oveja y Manuela la osa. Y todos dieron algo para emprender su viaje. ¿Qué pasará con Josefina? Descúbrelo leyendo el cuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!